También tenemos a Daniel Fernández, quien por supuesto es la calle real del rey. Forma parte también del taller de teatro de Búsqueda y Encuentro. Bien, Daniel, háblanos de cómo ha sido esta experiencia con la gente del Centro Integral de Danzas Rodar DG y desde cuándo tiene esta fusión y si han tenido otra experiencia anterior a esta. Ok, bueno, buenos días. Entonces, bueno, como tú mencionabas, esto ha sido un trabajo, un trabajo donde de repente quien llegue y ve el espectáculo a primera, claro, se lo disfruta y es magnífico más. Sin embargo, es un trabajo bien grande y de muchas horas de ensayo que hemos venido trabajando desde hace tiempo con nuestra directora de baile, que es Jennifer, con nuestra directora teatral, que es Luis de Alvarado. Otro grupo de actores que no están aquí, tenemos un segundo príncipe llamado Jesús, tenemos a un rey que también está dentro de la obra de las dos hermanastras, está Neymann Barros, está Nicole, está Ariana Consuegra. O sea, son bastantes chicas, es una madrina que lo hace espectacular, que todo el mundo sale privado de la risa. Bueno, yo he particularmente, en mi experiencia personal y laboral, he trabajado anteriormente con dos grupos de teatro. Esta es la segunda obra en la que participo, llevo cuatro años estudiando artes escénicas. Y ha sido bastante gratificante esta pieza y nos ha traído bastantes éxitos, la verdad. Gracias a Dios ha sido así. Muy bien, qué chévere, Ale. Mira, sobre todo cuando se da esta experiencia de integración, por supuesto que el espíritu de la persona crece. Pues nosotros nacemos con la mente, esta experiencia que tenemos con el hecho de compartir los talentos, de compartir, por supuesto, la experiencia y eso nutre a los grupos y hace crecer, por supuesto, y comprometerse sobre todo. Qué chévere cuando jóvenes como ustedes que están, y bueno, por supuesto, con el acompañamiento de Jennifer Reyes y de todas las personas que te han mencionado, que pueden tener un poco más de edad, por decirlo de alguna manera, y que están difundiendo, pues que hay que hacer cosas buenas y que los muchachos, en vez de estar pensando en otras cosas, donde tienen que estar haciendo deporte, planteándose actividades culturales, en este caso las chicas también de danza y los muchachos teatro, y bueno, estudiando y trabajando, pues haciendo algo adicional. ¿Qué opina de esta curación? No, y que personalmente, como mencionaba Jennifer, también es buenísimo el planteárselo, incluso más que como joven, como una disciplina. Yo aquí ya no veo el teatro simplemente como un pasatiempo, sino que ya es algo que me estoy proponiendo a nivel laboral. Dios mediante, espero yo en un futuro, el poder trabajar en esto y desarrollar ese nivel de cultura, dentro no solamente de Valencia, sino de lo posible del país, sería muy bueno. Ok, bueno, todos realmente tenemos esos talentos que Dios nos puedan, a cada uno de nosotros, y que nosotros simplemente tenemos que disponernos a desarrollar ese talento. Como son ya las 10 y 30 de la mañana, nuestro querido hijo Pablo Luis nos va a decir que vamos a publicidad. ¿Cómo es la cosa? Vamos a publicidad, vamos a publicidad, escuchamos una canción y ya regresamos. Por supuesto que para esta propuesta que se va a presentar, ¿qué día en el Teatro Municipal? El 9 de agosto. El 9 de agosto, vamos a anotarlo por acá entonces a las 3 de la tarde. 9 de agosto, 3 pm en... En el Teatro Municipal, las entradas están a la venta, en las tapillas del teatro y en nuestro centro de edad. Perfecto, estamos escuchando entonces la voz de Leslie Flores, quien dentro de lo que es el staff de artistas que están participando en esta obra de teatro, ella va a representar la famosa madrastra. ¿Qué papel, el tema se desarrolla, tu papel en esta nueva versión, vamos a llamarlo así, de Cenicienta, desarrolló hasta allí? Bueno, sí, soy el profesor de la madrastra y para mí es una experiencia muy divertida e importante para lo que sería mi trayectoria como en este mundo del arte. Y bueno, sí, la madrastra es, por supuesto, conservando lo que es la Cenicienta tradicional, con lo que es hacer de que Cenicienta no sea feliz, siempre humillándola, tratando de que no sobresalga en lo que sería la familia San Diego. Y por supuesto, una madrastra muy diferente porque lo moderno sería aquí que la madrastra no solo quiere meterle, digamos así por los ojos, a sus hijas, o en este caso la madrastra de Cenicienta, al príncipe, sino que también la madrastra quiere atacar al rey. Entonces por ahí es un lado muy cómico porque la madrastra no se quiere quedar atrás, aparte de que es viuda o digamos viuda, por partida doble, como dice en la calle del reino, también quiere atacar al rey, bueno, busca hacia el reino, ¿no? Siempre aspira más o siempre quiere más. Sí. Bueno, realmente, y como dice el nombre del grupo, el que busco encuentra, el que busco encuentra, el que busco encuentro. Entonces, expresar, hacer expresión corporal, es sencillo, es complicado, tú que vienes del mundo de las danzas, ahora que estás incursionando en esto del teatro, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, realmente, no puedo decir que casi, obviamente, todo lo que he logrado, no he logrado, estoy obviamente trabajándolo con la constancia, con la ayuda de los profesores, pero creo que todo es posible cuando existe la disciplina y por supuesto la constancia y el amor a lo que haces. Yo creo que si no tienes el amor a lo que haces, no puedes ser feliz ni con lo que realizas, ni puedes realizar quizás lo que esperas a futuro. Entonces, todo se puede lograr con esfuerzo y, bueno, todo en este caso con el teatro y la danza, ha sido, pues, ha ido conmigo de la mano, pues, porque el musical y está, tanto con danza y por supuesto con teatro. Así que todo esto ha sido con mucho esfuerzo, mucho trabajo, por supuesto todo en equipo, con lo que se llaman los muchachos y, bueno, la profesora y todo eso en su ciudad. Ok, ¿cómo es que se llama la profesora? Jennifer Reyes. Jennifer Reyes acaba de enviar un mensaje, la cual está en sintonía de este programa y ella nos está haciendo una aclaratoria, este, ella dice que esto es un musical, una comedia. Ok. De la profesora Lizbeth Alvarado. Ah, Lizbeth Alvarado, ok, quien está también ahí. Y a todos los que están allí alrededor de ella, ¿verdad? Lizbeth, bueno, mira, este paso es para ti, es para todos. Realmente acá buscamos, o el espíritu de lo que está pasando es proyectar todas las acciones positivas que se están haciendo o realizando acá en Valencia y en los municipios alaraños o en el centro del país. Y nuestra intención es informar, difundir y proyectar todas esas buenas acciones que realizan instituciones, personalidades y que redundan, pues, en el beneficio del colectivo. Hacia allá es nuestra intención y por eso estamos acá compartiendo con la gente de Centro Integral de Danzas, Rodar, Ligín y del taller de Teatro de Juventud, Búsqueda y Encuentro. Bien, Jennifer, dinos entonces, como ya estamos cerrando, una hora pasa rápido, el tiempo de la radio es un instante violento, si se quiere, dinos, ratificanos la invitación y coméntanos qué otros proyectos tienes para lo que queda de año, pues, en este semestre, en este segundo semestre de la idea. Primero, invitar a todas las personas que nos están escuchando y a las que no, que van a escuchar, todas las que están escuchando, que este domingo 9 a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal de Valencia tenemos nuestra función Comedia Las Cenicientas, una comedia refrescante, juvenil y totalmente nueva, adaptada a lo que es la época de ahorita. Sí, comedia donde todo el mundo va a disfrutar, papá, hijo, mamá, hermanito, sobrino, etc. Ok, dime algo, ¿qué valor tienen las entradas? Mira, tenemos dos precios, primer balcón y patio en las manos en 90 y segundo balcón en 80. Están a la venta en el Centro Integral de Danza, en el Centro Comercial Morro 1, como lo dijimos anteriormente, y en las taquillas del teatro. ¿A partir de qué va, se paga entrada para asistir o para participar en esta obra? Todo niño que necesite sentarse en su silla, adquiere entrada. Los niños que por pequeños puedan estar en las piernitas de papá y mamá, bueno, ellos pasan gratis. Ok, dime algo, ¿qué actividades tienen ustedes de producción hacia las comunidades? Si ustedes tienen alguna propuesta de trabajo social, si han tenido alguna experiencia con alguna comunidad o con alguna escuela, y cuál es la agenda, pues, que van a desarrollar en estos próximos meses. Ahorita, lo más próximo que tenemos en una labor social, que está haciendo el taller de teatro, en tu busca de encuentro con su director José Albán, que está muy delicado en salud. Y este viernes 7 van a tener una función benéfica que se llama Bailando por el Gordito, en el cual esperamos recoger fondos para poder ayudar a este gran director teatral. Bueno, aprovechamos entonces el espacio para difundir esta actividad Bailando por el Gordito. ¿Dónde se va a realizar y cuánto cuesta la participación en esta actividad cultural? Bueno, las entradas están en 50, y el viernes a las 7 de la noche. Creo que es a las 7 de la noche. El viernes 7 de agosto a las 7 de la noche, varias escuelas de danza unidas al taller de teatro, en tu búsqueda y cuento, empiezan a hacer una función para ayudar al... ¿Y dónde va a ser? En el teatro municipal de Valencia. También en el teatro municipal. Ok. Bueno, mira, realmente es un placer compartir con ustedes y tenerlos acá. Les ratificamos que cualquier actividad que ustedes tengan, cualquier ubicación, cualquier actividad social de este tipo, como la que vamos a estar haciendo por el amigo Algan, no está de más decirles que estamos a su entera disposición para que ustedes puedan proyectarnos, o enviarnos un mensaje. Y nosotros acá, gustosos, le transmitimos esta actividad, así como la hemos venido haciendo con otra gente de otras actividades culturales y de otros grupos de danza. Por otro lado, queremos decirles que el director de esta radio siempre nos ha participado en la inquietud de dar a conocer las buenas noticias que tienen que ver con cultura y que él, desde su espacio, recorriendo el museo, la que se transmite.